Chile se prepara para vivir un nuevo proceso eleccionario este domingo 21. Las elecciones son siempre un buen momento para hacer un balance en materia de derechos humanos y pensar en qué candidaturas pueden garantizar en serio la protección de estos derechos para el futuro. Un punto fundamental que nos preguntamos es, ¿cómo va a abordar el próximo gobierno las protestas y el legítimo derecho a manifestarse? Aquí es importante dejar claro que existe una falsa dicotomía entre el deber de mantener el orden público y el imperativo de respetar los derechos humanos. Cumplir con ambos mandatos es posible, es una obligación y es un desafío para las nuevas autoridades. El punto anterior no es menor si consideramos la reciente experiencia del estallido social y la cruel respuesta que dieron las autoridades de turno. Sabemos que miles de víctimas de violaciones generalizadas a los derechos humanos aún no consiguen justicia. Entre ellas, por ejemplo, personas que fueron víctimas de trauma ocular y que tampoco han tenido acceso a reparación, siendo el ejemplo más brutal las graves deficiencias que ha tenido el piro. Además, sabemos también que ha habido personas criminalizadas solamente por protestar. Sin embargo, el gobierno del presidente Piñera ha persistido en negar la gravedad de lo sucedido y esto no ha permitido avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación. Por lo tanto, necesitamos un futuro gobierno que ponga los derechos humanos en el centro de su programa y de sus acciones. Esto implica, a su vez, que debe ver la protesta pacífica como el sano ejercicio de estos derechos y no como un problema que hay que atacar. Gracias por ver el video.